¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de Twitter, una de las aplicaciones más utilizadas en la República Argentina, sin lugar a dudas, la que más eligen nuestros compatriotas para informarse. Y acá viene el paréntesis. Por favor, mucho cuidado con las fake news que en Twitter abunda. Cerramos paréntesis y nos metemos a nuestro bloque. Twitter ha decidido como política de restricción, mal acostumbrados porque no tenía tantas como otras redes sociales como Facebook e Instagram, publicar y dar la opción de quién puede comentar o no tus tweets, tus hilos y cada una de las publicaciones que hagas en tu red social. Esto consta de tres etapas. Vos podés elegir si tu publicación es abierta, es decir, cualquiera puede comentarte, te siga o no te siga. Podés elegir, por ejemplo, la opción de que solo te comenten quienes te siguen, es decir, quienes han puesto si tu cuenta es privada y te han pedido permiso para seguirte o incluso podés elegir que te comenten solo las personas que te etiquetaron en alguna publicación o que vos arrobaste en alguna publicación. Esto es muy interesante. Se cierra mucho la brecha de la discusión en esta red social, que es la más candente, en donde las discusiones y en algunos casos ya no encuentran límites y eso es preocupante. Es por eso que el magnate de los tweets, el dueño de la empresa, ha decidido poner algunas restricciones, sobre todo para evitar este tipo de situaciones complejas que terminan en la cancelación de cuentas o en las denuncias que se realizan últimamente. Además, con la proliferación de fake news por parte de los trolls y la defensa irrestricta de esto en algunos medios de comunicación también, que vamos a hablar en otro momento, Twitter se asegura de esta manera tener controlados quiénes son los que comentan para si se está infringiendo algún tipo de ley o incluso proponiendo una propaganda en contra de los tratamientos contra el coronavirus, poder determinarlo si es troll o es una cuenta real y hacer las advertencias pertinentes a esto. Así que ya sabes, si sos usuario de Twitter, ahora tenés estas tres posibilidades en tus posteos que te comente cualquiera, que te comenten los que te siguen o las que te siguen o que te comenten a quiénes vos arrobas. Si no encontrás esto en tu Twitter, tenés que actualizarlo, eso segurísimo. En los próximos y en las próximas emisiones de Toma Nota, en los próximos bloques, hablaremos sobre las restricciones de Facebook e Instagram que están ahí, a la vera de llegar. Nosotros tenemos mucho más para contarte desde el mundo tecnológico. Gracias por acompañarnos en Toma Nota.